Documento del Ministerio Público donde el fiscal José Domingo Pérez solicita denegar el pedido a Keiko Fujimori para salir del país como fiscal provincial titular del equipo especial de fiscales que se abocan a la dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros. El primer despacho ha pedido entonces, a partir de haber conocido esta solicitud por parte de la abogada Juliana Loza presentada en un escrito con fecha de ayer 12 de mayo, que solicita la autorización para viajar a Ecuador dice entonces que esto formula oposición a la salida del país de la acusada Keiko Fujimori Iguchi entonces es con el sustento respectivo que el fiscal José Domingo Pérez indica que este pedido de la abogada formula oposición a la salida del país de la acusada Keiko Fujimori de acuerdo a los fundamentos que sustenta entonces, es todo el documento con toda la explicación donde dice que se deniegue la autorización que ha pedido la acusada Keiko Fujimori porque se cuenta con antecedentes que rechazan pedidos de simular naturaleza en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal este es en el punto 2.6 del documento, donde se puede ver que los antecedentes a los que se hace referencia son las dos denegatorias al imputado de, en el caso de Martín Vizcarra Cornejo, para salir de Lima a fin de hacer actividades de campaña política y por motivos personales como constan en resoluciones también que se mencionan en este documento el fiscal José Domingo Pérez entonces solicita que no se le dé este permiso que la abogada ha presentado, Juliana Loza, al juez Zúñiga ¡Gracias!